¡Adiós! 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 ¡Qué chula, pero eh! ¡Adiós! 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 Amigo, ¿querés carbitre? Vamos Después si necesitamos hacer un tropeito Sí, dale, gracias Vamos, vamos, vamos 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 Eso Un poquito para acá Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahorita usted juego, haz efecto que fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Unte tu partida! ¡Está bien, Venta! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Venta! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tanquilo! ¡Mucho más, Venta!